¡Vale, por favor! 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 ¡Vale! ¡Vale, por favor! ¡Vale, por favor! ¡Vale, por favor! ¡Vale, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, por favor! ¡Vale, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Corjito! ¡Vamos! ¡Gato! ¡Gato! ¡Aquí está el álvaro! ¡Vamos, Corjito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós! ¡Adiós, adentro! ¡Bien! ¡Bien, la toca! ¡Jubemos con la ventaja, jugemos! No quiero gente en el piso de ellos ¡Limpia la pelota! 3-1-3 Apertura 5-7-3-2-4 ¡Sala! ¡Sala! ¡Bien! ¡Auto! 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 ¡Bien! ¡No hablen más! ¡No hablen más! ¡Cortra! ¡Vamos ahora! ¡Ahora chicos! ¡Gracias Pony! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueros virales! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, perseguiros! ¡Dale. ¡Vamos, cinco! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Rápido arriba! ¡Cinco para el círculo! ¡Dale vuelta la cola! ¡Chacha! ¡Un nuevo polic! ¡Un nuevo ministro! ¡Dámela! ¡No hay izquierda! ¡No hay izquierda! ¡Nivel al azul! ¡Nivel! ¡¡Arriba, arriba! ¡Vamos a la pasada! ¡Vamos a la pasada! ¡No corras por detrás, Ivos! ¡Rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Agarra la entrarena! ¡Colera! ¡Colera! ¡Uno, duro Sastre! ¡A,'B.,·G.,·G.,·G.,·G.,·G.,·G.,·G.,, ...y, Uy,y!, ¡Hí, Hí, 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 Hí. ¡Está bueno! ¡Está bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gracias, rápido! ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Quieto! ¡Uno! ¡Basta! 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 ¡Bien! 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 ¡Presión, Willy! ¡Presión, Willy! ¡Dale, Chacha! ¡Jorge! ¡Messi! ¡Atento, Messi! ¡Atento! ¡Bien! 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 ¡Guampi! ¡No basta! ¡Vamos! ¡Riquillo! ¡No! ¡El Marce! ¡Claro! ¡¡¡¡¡¡¡V Effectsoud candidato!! ¡Cérrate! ¡Cérrate! ¡Bien, Alvarito! 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 ¡Liberó! 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 ¿Está tranquilo? Vamos, vámonos, vámonos. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos en pie! ¡Arriba! ¡Tommy, Tommy! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Bool! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Punta! ¡Punta! ¡C сторону! ¡Cólo! ¡Bien! 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 ¡Bien los Saranesta! ¡Bien! ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, tumbis, vamos! ¡Vamos, tumbis, 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 tumbis! ¡Vamos, tumbis, tumbis, tumbis! ¡Vamos, 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 tumbis, tumbis! ¡Cuídate, cuídate! 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 ¡Cuídate! ¡Cuídate, cuídate! ¡Cuídate, cuídate! ¡Cuídate, cuídate! ¡Cuídate, cuídate! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¡Adelante! ¡Marío! ¡Seguro Marío! ¡Y el pit! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Cambia, Nacho! ¡Cambia, Nacho! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.